Arrequisiquitava, baba se iba, ojo, asiqui babaraba se iba Desde que llegaste no me quema el frio, me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste ser feliz es mi vicio, contemplar la luna mi mejor oficio No te prometo amor eterno porque no puedo, soy tripulante de una nube aventurero Un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arrequisitava, baba se iba, arrequisitava, baba se iba, cuanto te quiero Desde que llegaste nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo No te prometo amor eterno porque no puedo, soy tripulante de una nube aventurero Un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arojitava, baba se iba, cuando te quiero Arojitava, baba se iba, cuando te quiero Arojitava, baba se iba, cuando te quiero Un cazador de mariposas cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer que pesan más los daños Que los mismos años al final Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno, junto a mi familia Junto a mis amigos y mi voz Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más un año tardío Que un siglo vacío amor Y es que vale más tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor Me siento débil cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor Me siento débil cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que tardí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Estás de encerrar, lo puedo sentir Sé que mi lugar es por ti Sé que mi lugar es por ti